Este emprendedor viene al tanque a buscar la horma perfecta de su negocio. Hola, ¿qué tal, tiburones? Mi nombre es Alex Galarza. Soy cofundador del proyecto empresa Trishus. Trishus es una empresa que se dedica a la venta de calzado con un enfoque en el desarrollo sustentable. El día de hoy les vengo a solicitar 1.5 millones de pesos por el 20% de participación en la empresa. ¿Qué se va a hacer con Inversión, tiburones? El 50% es para la fabricación de 3,900 unidades con el objetivo de disminuir los costos e incrementar la calidad de nuestro producto. El 30% lo vamos a destinar para la apertura de un nuevo punto de venta estratégico y el 20% para comunicación y marketing. Ahora sí, tiburones, les pregunto, ¿quién quiere unirse al equipo Trishus ir paso a paso por el 0.2% de participación en nuestro nicho de mercado? Para que sea sustentable, tienes que ser sustentable económicamente. Cuéntame tus ventas. Claro que sí. El año pasado, en el 2017, los últimos cuatro meses de venta fueron de 270 mil pesos. ¿Con qué margen? El margen ya neto traemos ahorita con el esquema que estamos manejando alrededor de un 10%. ¿10% de margen? ¿Y vendiste cuánto? Ya de vida. ¿270 mil? Correcto. ¿En todo el año? En cuatro meses. En todo el año... Ah, oh. ¿Y en todo el año 2017 cuánto vendiste? En todo el año 2017 se generaron ventas de 368 mil. ¿Y con qué margen? Con el 10% de margen. 36 mil, ¿no? Pues de aquí a 300 años, compadre. Sí. Sí. Yo, por evaluación, estoy fuera. Estás valuando tu empresa en 7 millones y medio. 6 millones en la evaluación. ¿Cómo se hizo la evaluación? Sí, es pre-money, post-money, 7 millones y medio. Exacto. Entonces, y tienes 36 mil pesos de utilidad. Eso lleva casi a 200 años. Yo hace cinco meses me acabo de salir de trabajar para dedicarme al full en este proyecto. Es por eso que estoy hablando de los últimos cuatro meses de venta. Es realmente cuando se empezó a impulsar la empresa y se le empezó a meter todo el esfuerzo para crecerla, ¿no? Pero solamente para entender un poquito. ¿Tú qué haces? ¿Tú no fabricas los zapatos? ¿Tú los diseñas? Tenemos un equipo de producción. Llévanos con el proceso. ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo ve? ¿Y dónde lo vendes? Tenemos un equipo. Somos seis personas ahorita actualmente, las del equipo. Y tenemos dos diseñadores. Tenemos una persona que está encargada de la página en línea. Y tres personas de venta. Entonces, ¿ustedes diseñan? Correcto. ¿Mandan producir el zapato? Así es. Se los entregan y tú los distribuyes. Ahora, ¿qué porcentaje de tus ventas ha sido en línea? ¿Y qué porcentaje ha sido en línea? En línea, ahorita estamos estimando que fueron en el cierre del 2017 un 15% de ventas en línea. ¿Esto es piel? No, es sintético. ¿Es sintético? Correcto. ¿Qué sustentable? ¿Qué bárbaro? Oye, cuando hablas de un margen del 10% de venta, ¿eso incluye salario tuyo y todo? Correcto. Ahora, esto es hoy. Las proyecciones que traemos para el 2022 estamos hablando del 0.2% de participación del mercado. No, pero no hables en participación del mercado porque eso es relativo, ¿no? Es como, ¿cuánto estás hablando en proyecciones eso que ves a cuatro años en dinero? En dinero, ese 0.2% equivale a una venta de 25 millones de pesos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás? Tú suponiendo que vas a llegar al 0.2% de la participación del mercado. ¿Cómo? Tenemos todos nuestros canales de venta que queremos seguir trabajando de manera estratégica. Obviamente, una comunicación muy clara en temas de marketing, que nuestros clientes conozcan el producto. Además, también tenemos dentro de nuestro crecimiento entrar en el retail. En 2020, planeamos abrir que sean tres puntos de venta estratégicos. ¿Cómo estás en precio? En precio, estoy un poco abajo del promedio del mercado. Nuestro costo al público es de 562 pesos en promedio. ¿Qué diferenciador tiene? Porque no es, es decir, los diseños no son espectaculares, es decir, no... Esto, el tema de involucramiento con el cliente, el tema del enfoque en el desarrollo sustentable, nosotros le pegamos esos tres pilares. Como, como, o sea, es sintético, porque es sustentable. ¿Pero cuál enfoque? A ver, te voy a explicar una cosita. A ver, Pati, danos una clase de sustentabilidad. Tú eres sustentable porque me regalas semillitas para ser yo consciente de que debo reforestar. No, sustentable. No eres una empresa sustentable. Por los números. No tienes un producto biodegradable. Te cubres la parte diciendo que esto es biodegradable, pero esto es sintético. No me digas que no te gusta el nombre en inglés. La esencia, no menos, menos. La esencia de tu empresa no es sustentable. Y tu evaluación, agarrándote en tus precios más altos de 270 mil pesos, te la bajan de no sé cuántos cientos de millones de años a 100 años de todas maneras. O sea, tu evaluación está malísima, no es buen negocio, no eres sustentable, te vendes como sustentable, pero tampoco eres sustentable por regalarme unas semillitas y por eso yo estoy fuera. Gracias. Yo, déjame darte una perspectiva y unas sugerencias desde el punto de vista de mercadotecnia. Yo creo que el solo hecho de llamarle trishus y regalar una semilla para plantar un árbol, creo que no me va a hacer a mí ir a comprar unos zapatos que no tienen un diferenciador adicional. Yo creo que la parte, o sea, vas por un buen camino, la parte de dar para plantar un árbol está bien, pero dale un diferenciador adicional, hazlo 100% sustentable y además dales algo adicional. La empresa que sea sustentable. El zapato tenga algo que, no lo sé, busca esa diferenciación. Tiene 10% de... Esa diferenciación que tienes es un primer buen camino, pero requieres más. Y por el momento yo estoy fuera. Gracias. Mira, yo creo que para llegar a números de ventas suficientes que justifiquen la evaluación que estás pensando, hay que hacer muchísimo. Yo obviamente estoy fuera. O sea, yo creo que tiene que sensibilizarse a lo que valen las cosas. Yo creo que tienes varios problemas en tu tesis, ¿no? Primero, el nombre a mí me indica que tus zapatos están hechos de alguna manera de árbol, no que me vas a ayudar a plantar árboles, ¿no? Entonces, mercadológicamente no me encanta. Estoy de acuerdo que no es un producto sostenible. Creo que te falta probar realmente el mercado. O sea, estás en una etapa demasiado temprana para venir a pedir dinero. Pero todavía ni siquiera creo que tengas realmente una prueba fehaciente de que la gente quiere el diseño de tus zapatos, de que vas a crecer, etc. Y la evaluación definitivamente está fuera de órdenes. Y por todas esas razones, yo estoy fuera. Bueno, muchas gracias y suerte. Y a Luis de a mí nos gusta. Muchas gracias a ustedes. Muchas suerte. ¿Tú crees que puedes darle adornitos a una empresa como ponerle semillitas para que la gente compre más? No, a mí sí me gusta que la semilla con la tierra plantarla, a mí se me hace un buen detalle. No, pero digo, ¿eso genera demanda? Sí, pero no lo vas a comprar en zapato. No lo vas a comprar por eso, pero es un valor agregado. La verdad, como experiencia buenísima, me encantó haber venido aquí, haberlos acompañado, conocer a todos estos tiburones y como experiencia fenomenal, vamos a seguir adelante con esto.